Hola a todos los malabaristas, acá estamos en San Petersburg, estamos cerrando lo que se llama una turné de cinco ciudades distintas y este festival acá, hicimos un corredor de festivales que es lo que estoy pidiendo por favor en Latinoamérica, que si pasa que me cuenten dónde, que es juntar muchos festivales, así las compañías pueden hacer un tour y todo el mundo se reparte los gastos y tenés espectáculos increíbles como vimos anteayer a Aurelia Thierry o también ahora está Seven Fingers, acá vienen un montón, un montón de compañías, ¿por qué? Porque todos se ponen de acuerdo y el público puede disfrutar de algo que está buenísimo en estos tiempos especiales de lo que es el circo, cómo se está moviendo, este es un tutorial para aprender un 4-2-3 y acá se llama Olimpiadas Teatrales donde estamos, entonces, y es verano y está buenísimo, vamos a hacer un 4-2-3 y vamos a hacer una variante en el 2 que fue uno de los que estaban pidiendo, de acá vamos a poder sacar un montón de trucos más, este es el 2, 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 la pelota en la mano, tac, tac, y lo que vamos a hacer en ese tiempo que tenemos el 2, primero lo vamos a sentir así chiquitito, dale, así lo vamos teniendo, tac, 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 tac la costumbre, déjenla lo más que pueden, no suban los hombros, estos trucos a mí me cuestan mucho porque tengo los brazos chiquitos, pero bueno, ahí vamos, de hecho, déjenla ahí, tiren hacia afuera, si tienen los brazos un poco más largos, ayuda, hay trucos que a veces nos van a gustar, pero hay que ver si nuestros cuerpos o nuestro cuerpo está bien ahí para hacer eso, entonces, si ya tenemos eso, dos pelotas, voy a tirar y voy a hacer esto, entonces, tengo 4, 2, 3, tiro, tac, tac, vuelvo, tiro, tac, tac, tiro y hago ese 2 que acabamos de aprender, pac, 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 si, podemos hacerlo sincrónico o asincrónico, pac, o, pac, tac, 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 si, yo les diría que estén adentro del 4, 2, 3 y ahí lo tienen, a mí me gusta sincrónico, pac, 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 cortito y ahí, entonces, ahí tienen la variación en el 2 de un 4, 2, 3, sigan haciendo pedidos que siga la buena onda, malabares para todos, hasta la próxima y chau, chau. ¡Gracias!